¿Qué te dijo Aloysio? Un club de España, pero los dirigentes de Boca la rechazaron y hay una oferta de un club acá de Argentina que no sé si la van a estudiar o si la van a rechazar. ¿Qué querés hacer vos Luis? Yo soy jugador del club, lo que decida el club, bueno seguramente voy a hacer. ¿Este Boca está para más con todo lo que viene? Sí, creo que sí, con la llegada de los jugadores que ya se deben incorporar en el próximo campeonato, ojalá que las cosas se cambien. Bueno, ¿fue el último? Buena pregunta. No sé, sinceramente no sé, yo sigo sosteniendo lo mismo, lo que vengo diciendo hace mucho tiempo, creo que se ha producido un desgaste y por ahí la mejor salida para todos es que Navarro Montoya se vaya. Pero no es algo que depende de mí, esto está también muy claro. ¿Cuándo se va a definir esta mano? Esto se va a definir en el transcurso de estos días, cuando lleguen las vacaciones, esto es algo que bueno, vuelvo a reiterar, yo no puedo definir, no tengo demasiada injerencia, salvo cuando se presenta algo y decir sí o no. ¿Vos qué sentís en otro equipo de Argentina que no sea en Boca? Eso está claro, pasa que bueno, a veces a uno para desprestigiarlo inventan cosas, pero yo juego en Boca, si no juego en algún equipo de Europa y si no, juego en Boca y nada más. Bueno, es lindo despedirse por meses, ¿te vas a despedir con una victoria como esta? Es lindo, aparte el cariño de la gente, es todo muy lindo, yo creo que acá hay algo indisodible que es el cariño, ¿no? De la gente hacia mí y del respeto que yo le tengo hacia ellos, eso no va a cambiar, por más que Navarro Montoya se vaya, algún día voy a estar de nuevo por acá. Bueno, la diferencia que tenés con este dirigente Heller, ¿es son irreconciliables? Sí, 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 enrico Sinale.